Sosa y a toda velocidad va Ramón, se viene Talleres, domina Sosa, la hizo él, va a la personal, Sosa, 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 la mete al medio y un rebote, lo tiene Garro, goooooool Goooooool de Talleres, Rodrigo Garro, el zurdo del ex instituto para definir una corrida fantástica de Ramón Sosa, en el fútbol argentino hay uno que corre y corre y no para y tiene habilidad y juega bárbaro el ex gimnasia, el paraguayo Ramón Sosa de un torreo sensacional, armó una jugada eléctrica por el costado izquierdo entrando al área y cuando salió Armani prefirió meterla al medio para que venga el pase que terminó dando en un Paulo Díaz y en un Enzo Pérez que llegó para cubrir pero no pudo hacer nada porque el rebote fue directamente hacia la posición de Garro que de zurdo la mete al fondo de la red gana Talleres, gana 1 a 0, este muy buen equipo cordobés ante el River en Córdoba y acá va Garro, le pegó el arco, tiró, goooooool 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 so de Talleres Rodrigo Garro el mago de Córdoba el zurdo hay que bailar cuarteto pero hay que tener esa zurda para pegar a la pelota en Córdoba la marca registrada la lleva Rodrigo Rodrigo Garro para entrarle de zurda un sablazo fenomenal al ángulo La volada de Armani lo hace más espectacular. Un gol fenomenal. Muy posiblemente el gol de la fecha. Garro, una zurda que llena de magia Córdoba. El Kempes admira y aplaude. Rodrigo y el segundo para la T. Talleres 2. River 0 en 29 minutos del segundo tiempo. Chapó Garro. Qué golazo que hiciste. Solari se abre, sale de la área. Ahora juega con Enzo Pérez. Pérez para Barco. Barco lo ve pasar a Milton. La pelota para Casco. Casco y el centro va Suárez. Suárez de cabeza. Gol. 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 River. Matías Suárez de cabeza para definir una muy buena jugada del millonario. Salió del área solar y la jugó al medio. Enzo Pérez soltó con Barco. Barco la abrió para Casco. El centro de Milton fue dentro del área. La tiró pinchadita para que Matías Suárez de frente, casi en una palomita, termine convirtiendo del fondo de la red. Donde no la pudo sacar ya Herrera porque era tarde. El gol de River es de Matías Suárez. Pide silencio. Una de Piratas. Talleres 2. River 1 en 34 minutos del segundo tiempo. Matías Suárez.